Este es tu programa Vida Abundante. Cada uno de los temas que verás cada semana podrá ser aplicado a tu vida cotidiana. Estos serán vistos bajo la perspectiva bíblica, lo cual te dará la capacidad de tomar decisiones más sabias en Dios. Bienvenidos. Hola, soy Leticia Torrejón y soy asesora financiera en The Cooperators. Estamos comprometidos en trabajar con nuestra comunidad para crear un mejor lugar para todos. Nuestro objetivo es ayudarlos a escoger el seguro adecuado y alcanzar sus metas financieras para el futuro. Con nosotros usted puede escoger un plan de seguros de casa, automóviles, vida, salud, seguros grupales, negocios, viajes o el plan de seguro agrícola más adecuado. The Cooperators tiene una manera diferente de hacer negocios. Nuestro valor agregado se basa en tomar decisiones teniendo en cuenta lo que es mejor para nuestros clientes y la comunidad. Por décadas hemos ayudado a los canadienses a cuidar de sus intereses más importantes. Déjenme mostrarles por qué The Cooperators es el mejor lugar para usted. ¡Contáctenos! Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan en este momento. Estamos entrando en nuestro programa Vida Abundante. Estoy enviando el enlace a los diferentes grupos de devocionales y a cada persona que nos está escuchando y viendo. Los invito a que nos conecten, nos sintonicen a partir de este momento. Así que en unos segundos empezamos con todo este programa. ¡Listo! ¡Ya! Enviados los enlaces, estamos listos para esta noche. Gracias a Dios porque podemos estar juntos nuevamente en este tiempo especial que se llama Vida Abundante por su canal 2 en Línea TV. Y hoy estamos compartiendo un tema muy especial que se llama Sinergia. Los dos jueves anteriores estuvimos hablando acerca de confiar o no confiar en las personas. Y llegamos a la conclusión de que necesitamos de alguna manera confiar. Y aunque la Biblia dice que confiar es peligroso y puede traer daño a nuestra vida, nos lo habla desde el ámbito en que no podemos confiar de manera en que esas personas se vuelvan nuestro todo. En que creamos que esas personas nos pueden arreglar la vida. Al contrario, cuando tú pones tu vida en manos de Dios, confías en Él, puedes relacionarte con las demás personas sabiendo que aunque ellos actúen mal contra ti o aunque alguna situación se presente o te fallen, tú vas a estar tranquilo y seguro de que es Dios en quien tú has confiado plenamente. Así que te invito esta noche a que vayamos un paso más adelante y lo hemos titulado Sinergia. Y en ese título hablamos acerca de que Sinergia es una ley física que tiene su nombre, toma su nombre del griego Sinergo, lo que quiere decir literalmente trabajando en conjunto. Entonces, habiendo llegado a la conclusión la semana pasada de que sí necesitamos acercarnos a las personas y de alguna manera abrir nuestro corazón y ser vulnerables a lo que esas personas puedan ser o hacer, tenemos que contar con las personas a nuestro alrededor porque somos seres sociables, eso lo hemos tenido muy claro y presente ya. Entonces, ¿cómo trabajar de manera eficaz para que las cosas que nosotros hagamos puedan dar un resultado mucho mejor de lo que esperamos? Hay algo que es muy claro, tú solo puedes hacer muchas cosas y puedes tener éxito, puedes alcanzar muchas de las metas propuestas. Pero si tú quieres ir más allá de lo que has pensado para tu vida, tienes que contar, uno, con los planes y propósitos de Dios y dos, con tu prójimo. Ese es el tema para esta noche. Hay un fenómeno que es lo que nosotros vamos a ver hoy que influencia de manera en la que cuando una persona se une con las personas indicadas, pueden levantar hasta imperios, lo han hecho a lo largo de la historia, lo podemos ver. Hemos visto cómo personas se han juntado para hacer cosas muy, muy buenas o también para hacer cosas no tan buenas. Eso es lo que denominamos como la sinergia. Eso trae un proceso o un producto mayor, una calidad mayor y una eficacia mayor que la que hubiésemos esperado nosotros actuando en soledad, en independencia. Así que definitivamente es algo que tenemos que tener en cuenta para nuestro diario vivir. Primero, en quién confiamos o a quién nos acercamos, con quién compartimos. Eso es desde el ámbito familiar, porque incluso en el ámbito familiar debemos escoger muy bien. En el matrimonio, escoger a la persona con que vamos a compartir la vida. Escoger muy bien las personas con las que vamos a compartir situaciones de empresas, de negocios, ¿cierto? Escoger muy bien las compañías que tenemos para, de amistad, de hacer algunas actividades externas. Las compañías espirituales. No podemos andar juntos si no estamos de acuerdo. Cuando dos personas no están de acuerdo en algo, entonces va a haber contraposición y nunca va a haber lo que hoy llamaremos o lo que estamos hablando como la sinergia. Gracias por conectarse a todas las personas que han estado empezando a entrar a nuestro programa en esta noche. Buenas noches. No olvides conectarte y participar con nosotros. No es solamente que puedas ver algo que edifica tu vida, sino que puedas aportar para la edificación de otras personas también. Marilucci Nómez nos acompaña también. Bendiciones, Pastor Ronald. Nos alegra al verte. Saludo a Alvarito Álvaro Oses, que estuvo de cumpleaños esta semana. Un abrazo grande y que Dios bendiga su vida también. Bueno, Leo nos acompaña y nos dice bendiciones para todos. Estamos listos para juntos ver este programa, disfrutar este tiempo especial. Así que iniciemos. Señor, muchas gracias por cada cosa que haces en nosotros y porque nos permites entender cada palabra que aquí se habla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno poner en manos de Dios cada cosa que hacemos. Y este programa no es la excepción porque cuando Dios está en el asunto es mucho mejor todo. Muy bien. Estamos hablando entonces acerca de la sinergia. ¿Cómo podemos tener una acción conjunta? ¿Cómo podemos trabajar de manera conjunta para ver los resultados en nuestra vida, en nuestros negocios, en nuestra área personal, familiar, espiritual? ¿Cómo crecer como personas y cómo crecer espiritualmente hablando cuando nos juntamos con las personas correctas? Lo decíamos en estos días pasados, al ser vulnerables, al abrir nuestro corazón o al tener que acercarnos a otras personas, podremos ser heridos. Entonces, recuerde lo que hablamos alguna vez con la psicóloga Alicia Rodríguez que nos acompañó durante algunos programas. Una persona herida hiere. Una persona que no ha sanado su corazón hiere. Entonces, precisamente por esa razón, nosotros debemos encontrar con quienes juntarnos. Incluso debemos nosotros mismos sanar nuestro corazón y empezar a entender, darle una dirección correcta a lo que nosotros estamos planeando para nuestra vida. Y con quién lo estamos planeando. De qué manera lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es tu concepto acerca de las personas que pueden estar a tu alrededor? ¿Qué clase de personas quisieras que te acompañaran? Es lógico y lo tenemos tan claro que la unión hace la fuerza. Pero también debemos tener en cuenta que la unión incorrecta debilita, divide, daña. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Pero necesitamos o tenemos una necesidad urgente de crecer. Y muchas veces otras personas tienen lo que nosotros necesitamos para crecer. ¿Cómo podemos nosotros estar en ese camino correcto? ¿Cómo podemos nosotros elegir tomar las decisiones correctas, lo cual hemos hablado ya? ¿Y cómo podemos nosotros elegir a las personas que van a ir con nosotros, acompañándonos en ese camino de la vida? Entonces, la Biblia muestra por muchos versículos, de muchas maneras, esa ley de la sinergia. De cómo dos personas puestas de acuerdo pueden hacer que las cosas se potencialicen. Porque una cosa es que yo haga algo y dé un resultado del 20% y que me junte con más personas, con dos o tres personas que potencialicen eso al 200%. ¿Y por qué? Si no eran sino dos o tres personas, pudo haber subido solo al 60% de lo que planeaba. No, porque esas personas tienen lo que tú necesitas, no para sumar, sino para potencializar. Recuerda lo que hablamos acerca de las amistades. Precisamente estaba recordando que Marilu Chinómez me decía por interno que esa ecuación era correcta. Hay personas que suman, hay personas que restan, hay personas que dividen, pero hay personas que multiplican y potencializan nuestra vida. ¿Qué clase de personas te acompañan en este camino de la vida? Estuvimos viendo una cita que es Ecclesiastes capítulo 4, versículo 12. Y allí encontramos una frase bastante interesante. Dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Cuando hay compañía empieza a ver la posibilidad de que las cosas que nos debilitaban, las cosas que nos hacían caer, que nos tumbaban, nuestros proyectos, que no nos permitían llegar a la meta, entonces sean obstáculos quitados del camino porque hay otra persona apoyándonos. Lo primero que tenemos que recordar es una palabra que nos da Dios y es la ley de la sinergia mayor. Lo que más podemos disfrutar en la vida y que no debemos dejar o perder de vista es la sinergia de nuestra unión con Dios. Tú solito puedes hacer muchas cosas, pero si el mundo está contra ti, pero Dios está contigo, ahí ya no hay nada que hacer. Tú tienes las de ganar. Entonces la ley de la sinergia se aplica a las personas, pero yo quiero invitarte a que entiendas lo que dice la palabra de Dios en Isaías. No desmayes, no temas porque yo estoy contigo, yo soy tu Dios que siempre te sustentaré, siempre estaré allí con la diestra de mi justicia acompañándote. Entonces pueden pasar muchas cosas a tu alrededor, pero la ley de la sinergia se cumple primeramente en tu vida espiritual si tú entiendes que Dios está contigo. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Eso es algo que tienes que tener claro, presente y muy en cuenta en tu vida. Entonces yo quiero que entiendas esa verdad. Isaías capítulo 41, como lo ven ahorita en pantalla, versículo 10, lo dice. No temas y esa es una palabra para ti en esta noche. Si te sientes desmayar, te quiero invitar a que pienses en esa ley de la sinergia con el que puede cambiar el rumbo de tu vida en cualquier situación. Claudia Francis nos dice, Dios conmigo, nadie contra mí. Qué bueno que lo tengas claro, Claudia. Marius Chinómez dice, así es, claro que sí. Entonces, viendo y entendiendo esta verdad, lo que Dios está diciendo, yo estoy contigo, no desmayes, no temas. Porque cuántas veces nos sentimos paralizados en la mitad del camino y decimos, bueno, no podemos seguir porque el temor nos aborda. No, debes saber que si tienes un plan en esta vida y un propósito, Dios lo ha puesto en tu corazón, Él cumplirá su propósito en ti. Así lo dice la palabra, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y dice el salmista, no desampares la obra de tus manos. Entonces, allí está diciendo, Dios, yo estoy contigo, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Eres el que empieza a fortalecer tu vida. Él es el que empieza a renovar tus fuerzas. Dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así el salmo 138, versículo 8, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Cuando Dios está contigo, ¿quién puede hacerte desistir de tu propósito? Muchas veces me he sentido de alguna manera como que no hay fuerzas. No sé si tú lo has sentido en algún momento de tu vida, pero Dios da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Entonces, esa ley de la sinergia, la primera forma de aplicarla es acercándote a Dios. Porque Él dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Cuando estás sin fuerzas, cuando estás en medio de la adversidad, cuando crees que ya no hay respuesta y ya no hay salida, la ley de la sinergia pica acercándote a Dios. Entonces, tú serás mucho más fuerte. La depresión no tocará tu corazón ni tu vida porque estarás confiado en que Dios puede hacer algo en ti. En que si Él te hizo nacer en esta tierra porque eres ese privilegiado que naciste y no estás hecho solamente para crecer, reproducirte y morir. No, el ciclo de la vida va mucho más allá. Hay un propósito y Dios es el que potencializa tu vida para que esa ley de la sinergia se cumpla en ti. Entonces, es así de claro. ¿Quieres ser de esas personas que potencializan o quieres ser de esas personas que prefieren en sus fuerzas llegar hasta donde pudieron? Y te voy a decir el ejemplo que he usado un par de veces. No es lo mismo escalar una montaña pequeña que subir al Everest. Se necesitan equipos totalmente diferentes. Se necesita mayor capacidad física también. Y cuando Dios te dio un propósito, Él no te dio una montaña pequeña para escalar. Él te dio una gran montaña y esa es la meta. Tal vez habrán momentos en que escalas y sientes que llegaste a un buen lugar, pero hay mucho más por delante. No te quedes en la mitad del camino. No te quedes pensando en que era un buen lugar en el que estás ahora porque hay algo mejor mucho más adelante. Esa es la ley de la sinergia. Acércate al que puede potencializar tu vida. Es nuestra primera regla y nuestro primer consejo en esta noche. Mari Rodríguez nos dice, así es. Gloria a Dios. Gracias a Dios por tu vida. Día a día usándote con sabiduría. Amén. Qué bendición, qué alegría poder tener esa palabra en esta noche. Y a Luz Marina Rodríguez Figueroa, de Moniquirá, con mucho cariño, un fuerte abrazo. También un fuerte abrazo, mi querida tía. Qué bueno que nos estés viendo en este momento y que podamos compartir este tiempo. Entonces, recapitulando, necesitamos confiar. Primero, nuestra palabra de hoy es, tengamos cuidado en quien confiamos. Pero Dios dice, si ustedes ponen su esperanza y su confianza en mí, no serán avergonzados. Yo tendré respuestas para ustedes. Pero cuando nosotros estamos en esta tierra, los dos grandes mandamientos son amar a Dios como a nosotros mismos. Eso potencializa nuestra vida. Es la sinergia que necesitamos para continuar. Tú puedes alimentar tu cuerpo y tu alma, tus emociones. Y puedes disfrutar la vida y puedes pasarla muy bien y tener todas las comodidades necesarias y luchar por pasarla bien en esta tierra. Pero el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Y este, esta tercera parte, el espíritu, es algo que debe ser alimentado. Y es lo que trae esa fuerza y esa capacidad para que crezcamos mucho más. Para que lleguemos a las metas que soñamos. Para que vayamos hasta donde alguna vez pensamos que podríamos hacerlo. Y si hoy sientes que no logras llegar a ese lugar o a esa meta o a ese punto al que soñaste, déjame decirte que aún hay tiempo. Que aún hay esperanza y que puedes levantarte y seguir tu camino hacia adelante. No dejes que nada ni nadie te diga que no puedes. No dejes que nada ni nadie te descalifique. ¿Cuántas veces se han descalificado? Uf, a mí me han descalificado muchas veces. Gracias a Dios que no es la opinión de las personas la que nos califica, sino que es la opinión de Dios. Él es el que potencializa. No lo olvides. Tenemos a buen óleo acompañándonos en esta noche. Dice, el Señor nos creó con el propósito de vivir en comunidad. Nos necesitamos unos a otros. Sin falta debemos depender del Señor para saber decidir correctamente. Las personas que nos potencialicen y a la vez nosotros que nos, a ver, depender del Señor para decidir correctamente las personas que nos potencialicen y a la vez nosotros con ellos también. Claro que sí. Dice, debe ser algo recíproco. Ahí está la bendición de Dios. Y envía el Salmo 133. Y dice, ese Salmo 133, uno dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es ahí, ahí donde hay bendición, donde hay respuesta, cuando hay armonía. Y esto es algo que tenemos que masticar muy bien. Porque cuando las personas se ponen de acuerdo, pueden lograr cosas absolutamente increíbles. Cuando las personas empiezan a soñar juntos, algo que Dios ha puesto en su corazón, es algo que nadie podrá evitar que suceda. Porque ya hay gente de acuerdo y ya han decidido que eso va a suceder. Yo te invito a que escojas bien esas personas. Como dice Buenoleo en su palabra de hoy, dice, nos necesitamos unos a otros y debemos depender de Dios para decidir correctamente las personas que nos potencialicen. Pero nosotros también debemos sumar o multiplicar, potencializar a esas personas. Porque el hecho no es que nos den, nos ayuden y seamos como la esponja. Sacamos cosas buenas de otras personas, sacamos, sacamos, pero nosotros no damos. También debemos ser de aquellos que suman, que multiplican a la ecuación de la vida de las demás personas. Entonces, veamos o vayamos un poco más allá. Hay una frase que me llama mucho la atención, precisamente en la Biblia. Y dice, ¿andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo? Y si yo me pongo a pensar en esto, eso es, oh, perdí la cita. Ya la tendremos ahí en el, ¿andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo? Es decir, ¿qué haces tú cuando estás en desacuerdo con alguien? ¿Hacia dónde crees que van? Llega un momento en que definitivamente cada quien tiene que tomar su camino. Si están en una sociedad, decir, ok, parece que pensamos diferentes. Es Amós, capítulo 3, versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es ilógico que eso suceda. Entonces, nosotros tenemos que entender esta verdad. Las personas correctas van a hacer que nosotros crezcamos. Pero nosotros debemos ser también de esa clase de personas correctas que crecen junto con ellos y que hacen crecer a otros. Cuando veo la Biblia en gran cantidad de versículos, me está diciendo este principio de la sinergia. Lo primero, la sinergia con Dios. Dios y tú son mayoría. Eso tenlo en cuenta y no se te olvide nunca. No lo dejes de lado por ninguna razón. Dios y tú son mayoría. Como decía Claudia, y lo dice la Biblia, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Es algo que tienes que pensar y que debemos masticar y tener tan claro que no podemos dejar de lado en nuestra vida. Y lo segundo es, ¿qué personas están allí para acercarse a nosotros y potencializar nuestra vida? Y cómo nosotros también podemos hacer exactamente eso. ¿Sabes cómo comenzó el cristianismo como tal después de que Jesús asciende a los cielos? Por el efecto de la sinergia. Jesús se entrena a doce personas. Y esas doce personas estuvieron tan de acuerdo en algo que un día se sentaron a orar. Y precisamente por eso creo yo tan firmemente y con mucha fe en la oración. Que la oración, cuando nos ponemos de acuerdo por algo, y eso lo dice la Biblia, si dos personas o más se pusieron de acuerdo en algo, para pedir eso, será hecho. Obviamente, bajo la voluntad de Dios, no bajo nuestros caprichos o nuestros deseos, sino, Señor, algo que bendice nuestra vida o que bendice nuestra sociedad, es algo que Dios apoya. Entonces, nos ponemos de acuerdo, dice Mateo capítulo 18, versículo 19, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, cerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Note el asunto de la sinergia. Nos juntamos con las personas correctas para ponernos de acuerdo en algo. Y empezamos a trazar un proyecto. Pero entonces empezamos a juntar o a juntarnos a la voluntad de Dios. Y es Dios el que pone el efecto sinergia, el que potencializa, el que puede hacer posible y tiene los recursos que nosotros, como seres humanos limitados, no tenemos. Esto lo tenemos que, o nos tenemos que hacer muy conscientes nosotros. Si no tenemos el entendimiento claro, que solos, muchas veces, no podremos alcanzar metas mayores de lo que soñamos, entonces no vamos a llegar a esas metas. Encuentro Carolina de Horacio, nos dice, el que no está conmigo contra mí está, dice Dios, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por lo cual debemos tener esas personas correctas que edifican nuestra vida, juntos edificando la sociedad. Creo que estamos tomando el curso correcto. Esa es la realidad de vida. Pero hay otra parte de esta charla que tenemos que tener en cuenta. Y la pregunta antes de ir a un pequeño corte comercial es sinergia, es decir, potencialización en el trabajo en conjunto. O división. Porque cuando hay división, entonces ya no podemos hacer mucho. Mira la pantalla. Hay una gran diferencia. Vamos a ver esa diferencia entre la división y la sinergia. Nos vemos en un par de minutos. Ya regresamos. Hola, mi nombre es Leticia Torrejón y soy asesora financiera en The Cooperators. Estamos comprometidos en trabajar con nuestra comunidad para crear un mejor lugar para todos. Nuestro objetivo es ayudarlos a escoger el seguro adecuado y alcanzar sus metas financieras para el futuro. Con nosotros usted puede escoger un plan de seguros de casa, automóviles, vida, salud, seguros grupales, negocios, viajes o el plan de seguro agrícola más adecuado. The Cooperators tiene una manera diferente de hacer negocios. Nuestro valor agregado se basa en tomar decisiones teniendo en cuenta lo que es mejor para nuestros clientes y la comunidad. Por décadas hemos ayudado a los canadienses a cuidar de sus intereses más importantes. Déjeme mostrarles por qué The Cooperators es el mejor lugar para usted. ¡Contáctenos! Muy bien, continuamos nuevamente. Estamos aquí en su programa Vida Abundante por 2EnLínea TV. El canal que hace posible esa señal se repita y traspase países y podamos nosotros estar compartiendo hoy juntos. Entonces, quiero recordarte. Hay algo que estamos hablando y es la sinergia. Sinergia, trabajo en conjunto, con quién asociarnos, cómo asociarnos y cómo potencializar lo que nosotros podemos dar como personas o podemos ser como personas porque debemos ser útiles a la sociedad. Ese es la realidad. Sinergia, el trabajo en equipo. O si no, viene otra cosa que es la división. Y pensemos en esto. División versus sinergia, dice nuestro enunciado hoy en la pantalla. ¿Cuántas veces nosotros hemos perdido la posibilidad de hacer cosas que impactan la sociedad? Sencillamente porque alguien dijo, no, yo no voy más con esto. O porque empezó un chisme. O porque empezó una persona decidió ir en contra de lo que se estaba haciendo. Y eso sucede una y otra vez. Debemos tener cuidado con eso. O somos de los que producimos sinergia. Trabajamos en equipo. O somos de los que dividimos. Básicamente son esas las dos posiciones que hay. Una posición neutra es alguien que ni suma ni resta. Así que un cerro a la izquierda es exactamente lo mismo. Tengamos en cuenta que no podemos ser actores pasivos en nuestra sociedad. Debemos ir, avanzar y nunca quedarnos estancados en lo que hemos soñado y pensado para nuestra vida. Ahora, esa clase de divisiones no van a permitir que nosotros logremos esos sueños. Obviamente, es lo opuesto a la sinergia. Es lo que debilita y lo que empieza a dañar las bases. Adriana Pedraza, jurado, nos envía un versículo bíblico. Dice, os ruego, hermanos, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hables todos una misma cosa. Habléis todos una misma cosa. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Dice 1 Corintios 4.10, que lo están viendo aquí en la pantalla, en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando hay unidad y nos ponemos de acuerdo para hacer algo, se logran grandes propósitos y metas que traen beneficio mutuo. Esa es la conclusión. Y me alegra que cada uno de los que estamos aportando tengamos claro lo que está sucediendo, lo que estamos tratando de transmitir por medio de este programa. Entonces, es tu decisión. ¿Eres de los que dividen o eres de los que potencializan? ¿Qué clase de persona eres? ¿De qué manera estás llevando tu vida? ¿Hacia dónde vas? Hay gente que dice, no, yo no confío en nadie. Y, obviamente, si hablamos bíblicamente, es no confiar, de no endiosar, de no poner a una persona por encima de Dios. Pero tenemos que trabajar con las personas. ¿Sabes? Tenemos que creer que las personas harán algo bueno, como otras personas pueden creer también que nosotros haremos algo bueno. Todos los seres humanos necesitamos que crean en nosotros. Obviamente, es Dios el primero que cree. Y mucha gente se va a burlar de tus planes y de tus proyectos y muchos van a decir que no se puede. Pero cuando empiecen a ver que se está cumpliendo, se añadirán muchos a ese proyecto, a ese sueño. Hay un factor muy importante y está ahora en sus pantallas. Bueno, es la humildad. Humildad. Yo quiero llevarte a pensar en esto último, que en nuestro programa, porque el tiempo corre demasiado. Y es, ¿cómo es posible que nosotros podamos asociarnos con las personas correctas? Y es que muchas veces nosotros tenemos que ceder a lo que nosotros pensamos y a lo que nosotros creemos hasta cierto punto. Nunca, jamás, negocies tus valores por asociarte con alguien para que te ayude a crecer. Jamás negocies tus principios. En absoluto, vayas tú a tomar decisiones que te alejen de lo que tú eres como persona. Porque ahí no habrá sinergia. Empezarás a perder la meta y el propósito de tu vida. Porque te estás asociando con alguien que lo que la Biblia llama el yugo desigual. Aquí tenemos algunas palabras más. Marilucci no me dice, no quedarnos en el sitio de confort, la zona de confort, sino que debemos seguir escalando. Bueno, Leo, nos dice el Señor, nos creó con el propósito de vivir en comunidad. Nos necesitamos unos a otros sin falta. Debemos depender del Señor para saber decidir correctamente las personas que nos potencialicen y a la vez nosotros con ellos. También debe ser algo recíproco. Ahí está la bendición de Dios. Eso lo dijo el Salmo Buenóleo. Paola Alexandra Galeano dice, buenas noches, nos acompaña. Marilu dice, humildad, un valor por encima de muchos de ellos. Es verdad. Estamos en ese sentir de creer, de esperar y de saber que esa sinergia puede darse en nuestras vidas. Y potencializar ese propósito. Precisamente en este momento estoy recordando algo que estamos haciendo. Hay dos campañas en este momento. Una, estamos enviando juguetes a los niños en Colombia. Y se nos están juntando algunas personas muy especiales. De hecho, saludo a Scarley Yáñez con su empresa Condor Immigration, que es muy recomendada para asuntos de inmigración. Porque también se ha unido a la campaña de los juguetes para los niños en Colombia. Y está apoyándonos, trabajando hombro a hombro con nosotros, con la comunidad cristiana y de LAN, con Dos en Línea TV, para que llevemos a cabo ese proyecto. Me parece súper interesante. Hay personas en Colombia que ya nos están apoyando. La Defensa Civil Colombiana, que saludo a Juan Carlos, el presidente de la Defensa Civil en Piedecuesta. Y algunas personas específicas que están preparando todo para que esos niños tengan bendición para estas fechas de fin de año. Yo quiero invitarte a que seas también parte de ese proceso. Que hagamos sinergia. Porque lo que yo puedo hacer solo no es lo mismo que lo que puedo hacer con el Canal Dos en Línea. Y todo este conjunto de personas tan especiales que ustedes ya ven la mesa de los regalos que por ahí la pasan de vez en cuando. Y eso es solo una parte de lo que se está dando ya. Y también todas estas personas, Condor Immigration, Dos en Línea, la comunidad cristiana, Iglesia de las Naciones en Canadá y en Colombia, la Defensa Civil Colombiana. Todo esto está empezando a ser algo que no pudimos hacer el año pasado a pesar de que hicimos algo bueno. Pero está empezando a ser mucho mejor, mucho más fuerte. Y creo que cada año seguirá con propósitos muy bien definidos. Y cuando decidimos ayudar, si nos juntamos y empezamos a hacer lo correcto, la sinergia vendrá. Y entonces, lo que yo puedo hacer solo no es comparado con lo que podemos hacer dos o tres o más personas a nuestro alrededor. Hay una cita que me parece muy interesante que dice en Levítico, capítulo 26, versículo 8, dice la Biblia. Cinco de vosotros perseguirán a ciento y ciento de vosotros perseguirán a diez mil y vuestros enemigos caerán a filo de espada. Levítico 26, 8. Esto me hace pensar en lo siguiente, ya está allí en la pantalla. Si cinco harán o perseguirán a cien personas, ¿por qué cien perseguirán a diez mil? Si hacemos la cuenta, sencillamente lo multiplicaríamos. No lo potencializaríamos, sino lo multiplicaríamos. Pero lo que Dios está diciendo allí es, sabes, va a haber una fuerza mucho mayor cuando tú empiezas a juntarte con más personas. Y entonces ganarás las batallas, llegarás a las metas, lograrás lo que te has propuesto. Y esto es lo que estoy viendo con los proyectos y los planes que se avecinan. ¿Quieres ser parte de estos proyectos? Acércate a propósitos y a metas que otras personas han definido o permite que otras personas, perdón, se acerquen a las metas que tú has definido y deja que trabajen juntos. Pídele a Dios que te junte con las personas correctas y puedas ver la bendición de Dios en todo lo que haces. Tu empresa siempre necesitará personas que compren, que vendan, que atiendan, que estén allí presentes, miembros de un equipo, ¿cierto? En cualquier actividad que hagas, la sinergia se produce cuando tú empiezas a acercarte a las personas correctas. Quiero invitarte a que entiendas esa verdad y a que pienses en esta noche cómo puedes ser parte de la sinergia para potencializar lo que otras personas están haciendo. O cómo otros pueden ser parte para potencializar lo que tú estás haciendo. Júntate con las personas correctas, pero recuerda algo y te lo dejo en esta noche para que lo tengas muy claro y presente en tu corazón. Y es Isaías capítulo 41, versículo 10. Dice así, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La mayor muestra de sinergia es cuando Dios está contigo. En tus debilidades y en las situaciones que puedas estar viviendo, Dios dice, yo estoy contigo. Y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Tú y Dios son mayoría. Y las personas correctas a tu alrededor, la familia que te apoya, los amigos que están cerca, o si has sufrido reveses en la vida y de pronto no has encontrado ese apoyo necesario, Dios pondrá personas que sean columna para tu vida y puedan animarte a seguir adelante. Todo esto que estamos hablando es tan importante que podemos nosotros ver esa realidad de vida, de cumplimiento de metas, si nosotros hacemos lo correcto, ayudamos a otros y recibimos esa ayuda de Dios y de otras personas. Leo los últimos comentarios. Escarri Yáñez, precisamente de Cóndor Immigration, que ha estado colaborándonos con este proceso de los juguetes para los niños en Colombia. La saludamos en esta noche. Hola, Ronald Rodríguez. Buen mensaje inspirador. Guillermo Centeno pregunta, ¿qué pasa si el que está mal es uno del grupo donde uno está con sinergia? ¿Cómo hacer para que esa persona entienda que está mal y debe cambiar? Guillermo, se nos acabó el tiempo, así que la semana entrante iniciaré con esa pregunta para resolverla y seguiremos hablando de un tema muy cercano a este de la sinergia. Estamos hablando de cómo acercarnos a nuestro prójimo. Vamos a hablar del servicio y de cómo dar, bendecir y cómo recibir también esa ayuda de nuestro prójimo. Luz Marina dice, qué lindo, muy buenas enseñanzas, muchas bendiciones, bendiciones para ti también, tía, qué rico que nos ves. Saludamos a Anita Vallejo, un abrazo para ella en este momento, de pronto que está un poco débil, pero su fortaleza viene de Dios y también sabemos que es una mujer de empuje, echada para adelante y pronto nos acompañará de nuevo aquí en los estudios. Anita, Dios te bendice y oramos por ti, oramos por ti, que Dios haga una obra mucho mayor y perfecta en tu vida. Cada uno de ustedes, gracias por compartir. Eric, gracias por acompañarnos también en esta noche. Hoy no eres del estudio, pero también estuvo presente. Bueno, Leo dice, uno va a subir a mil, dos harán huir a diez mil si obedecemos al Señor. Plena sinergia, por la fe y obediencia en todo es la promesa. Marilu dice, saludos de Benjamín, las gemelas, Alvarito, Dios los siga bendiciendo. Pastor Ronald, Carolina, bendiciones, pastor, que el Señor continúe usándolo. Un abrazo para todos ustedes, gracias por esos mensajes. Qué bueno que juntos hacemos este programa. Nos vemos el próximo jueves. Que Dios traiga bendición sobre sus vidas en donde quiera que estén. Que en todas las áreas sean bendecidos y prosperados. Y que su presencia les acompañe. Que les ayude a elegir las personas correctas. Que tengan salud y bendición en todo. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Estuvo con ustedes Ronald Rodríguez. Bendiciones abundantes. Hasta luego. Oh my God. 12 en línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales como 12 en línea TV. Porque dos es mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos dos en línea. 12 en línea TV, la nueva propuesta en radio digital. 12 en línea. 3800kl. 90. 3800kl. Vergas River. Este en línea. 40. 41. 41.